Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, dentro de esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre Machine Learning y MLogs en Databricks, vamos a ver el tema de Secrets, Secrets Management, cómo se crea, se trabaja con los contenedores de claves propios de Databricks y luego cómo también lo vamos a integrar en este caso con el Azure Cable para todo el tema de automatización dentro de la nube Azure. Se puede hacer también con Amazon, lo veremos en un vídeo posterior. Os he creado un par de outputs para ver este tema, uno directamente en Databricks y otro para todo el tema de trabajar, crearlos, listarlos, etc., usando el API. Y luego los pasaré al repositorio como es habitual. Esto de aquí sobra porque esto, el copy page, a veces, en fin, a pirata, a brisa, en fin, lo he dicho. Luego os paso los notebooks. Para trabajar con los secrets tienes tres opciones, tres opciones en principio. Una sería crear, sobre todo la parte más importante, que es el tema de crear un scope. Esto lo puedes hacer o vía API o vía command line. Para hacerlo vía command line tienes que tener el Databricks CLI instalado y configurado en tu máquina. Lo veremos ahora en un momentito. Luego lo puedes hacer vía API, mandando una petición. Tanto para el CLI como para el API necesitas tanto el host como tu Databricks como el token. Las dos cosas ya las hemos visto en vídeos anteriores, o sea que no las veremos ahora. Os recomiendo que os miréis cómo hay un vídeo de cómo configurar el Databricks CLI y luego también hay un vídeo de cómo trabajar con el API, en el que cubro todo el tema de crear clusters, crear jobs, todo esto. Y ahí ya vemos cómo... Y también hay, si no vídeos, hay sorts de cómo se crean los tokens, cómo se crea el... de dónde viene el... la URL y todo este tipo de cosas. O sea que esto lo vamos a pasar por alto. Y lo he dicho, esto ya si necesitáis algún tipo de información decírmelo en el canal, en los comentarios y ya os apunto al vídeo correcto para que lo podáis ver. Hoy vamos a ver qué son los... lo he dicho, los secrets, cómo crearlos. El paso principal es crear un scope. El scope funciona solo dentro de los Databricks Workspace y si creeréis integrarlo con los mecanismos de seguridad que trae en este caso Azure o en el caso de Amazon de Amazon, tenéis que hacer una serie de procesos adicionales que los explicaremos al final. Ahora mismo vamos a crear lo que llamaríamos un contenedor. Un contenedor, pues tener múltiples contenedores dentro, con múltiples ACLs dentro de tu Databricks. Vamos a ver, lo más sencillo, hay un montón de opciones, pero para que podáis empezar a trabajar y a formalizaros con el tema. Y luego al final, como os digo, veremos cómo se hace la integración con el cable de Azure para que utilizando secretos que guardes en tu cable puedas utilizar ese mismo cable as a secret container dentro de tu Databricks Workspace. ¿Qué más? Hay una tercera opción que sería utilizar el cluster. Si tienes un cluster, puedes acceder a través del web terminal. Esto no viene activado por defecto. Si lo necesitéis activar, os vais aquí a Settings, Compute, Web Terminal, lo activáis para poder entrar en el cluster. Luego os vais al cluster y en Apps, entráis en el web terminal. El web terminal no es más que una shell que os lleva al driver directamente. Aquí tenéis también una CLI que si entráis por primera vez la tendréis que configurar. Es lo mismo que configuráis la CLI de vuestro entorno local con la URL y con el token. Esto, como se hace lo mismo con el terminal, pues vamos a verlo solo en el terminal. En el terminal, como veis aquí, una vez que lo tenéis configurado, puedes hacer un list de los scopes, puedes crear, puedes hacer todo lo mismo. Vamos a ver exclusivamente cómo hacerlo por el API y luego veremos para hacerlo corto porque os digo, esto al final es exactamente lo mismo. Uno es command line, va a ser comandos. Esto es un poco más penoso, si lo puedes decir de alguna manera. Ahora vamos a hacer aquí list scopes. Ahora podemos hacer list... Si no me equivoco, aquí teníamos list... list, 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 list secrets. Y aquí, si no me equivoco, hay que pasarle el scope, que si no me equivoco, aquí teníamos... A ver, que me acuerde del anterior database Azure, por ejemplo. Este es el bucket en Azure. Y veis los secretos. Obviamente no os dice lo que contiene, sino las claves para poder acceder a los secretos. Bien, esto mismo que hacéis aquí, os pasaré, no obstante, también en el vídeo, el acceso a la documentación para lo que sea. Pero es bastante... Es, como se dice, explicatoria, con que le des un help, ya te da, como se dice, toda la información que necesitáis. Esto está bastante bien documentado. No le hace falta. Lo mismo que el API. En el API, os paso lo mismo, la documentación, y aquí también cómo configurar los secrets en el cable. Bien. Con el cable de Azure. Y, sencillamente, pues vamos a ver, para crear un scope, pues como vimos en los vídeos anteriores, todo lo que se maneja vía API, si nos vamos aquí a la documentación, si veis aquí todo lo que... Estas son las opciones, que prácticamente esto es lo que puede... Bueno, prácticamente no, todo lo que puedes hacer. Y entonces, pues bueno, unas funcionan con get, otras funcionan con post. En práctica, lo que son listados, obviamente, funciona con un get, lo que son poner secretos, crear scope, todo esto genera... Funcionan con post. Si crees aquí, crees a new scope, pues es un post, y le tienes que mandar una serie de parámetros. Todas las peticiones, ya sean get o sean post, tienen que ir con unos headers, que son la autorización, para poder acceder a la API, que esencialmente son tu token, el token que has creado en Databricks. Y luego la URL, pues es una combinación de tu... de tu... de tu workspace, que es esta parte de aquí, como ya sabéis, más el... el punto de acceso que queréis... con el que queréis trabajar, en este caso, scope script. Para trabajar, para los que no hayáis creado nunca un secreto, lo mismo, os vais a Settings, Developer, Access Tokens, Manage, y aquí generéis un nuevo token. Le pones un comentario, Lifetime, si pones... lo dejas como estás, tres días para 90 días, si lo quitas y pones cero, es para siempre, y bueno, una vez que le das a Generar, lo tienes que copiar y pegar donde quieras, porque no lo volverás a ver. Si lo pierdes, tendrías que anularlo y volverlo a crear de nuevo. Bien. Entonces, lo dicho, para poder acceder a... a una URL, perdón, a crear el scope y API, pues aquí vamos a... vamos a crear el... el tipo, el nombre, perdón, y el tipo. Como veis aquí, en creación, el tipo de... cuando estás en... en... a ver si lo digo... puedes crear dos tipos, uno que es el tipo de backend, el tipo de backend Databricks, es el específico, el original de Databricks, y si quieres hacer que esté baqueado con un Cable Dynazur, pues le tendrías que dar este tipo. ¿Vale? Le das el... Esto... esto solo funciona... bueno, más que funcionar, es el Initial Manage Principal, solo... solo te... es... te funciona, digamos, cuando quieres utilizar el Azure Cable, que le darías usuarios, sería una... una string que en la que pondrías users, y luego el scope, el... es un... es el nombre del... del scope, del contenedor en sí, y luego, pues el tipo Databricks, o Azure Cable. Si tú le das, sinceramente aquí, de dos Databricks, pues... le das... a la URL, las headers ya las tengo cargadas, y bueno, ya te da el... el OK, que ahora veremos cómo lo ha creado, ¿no? entonces, si ahora nos fuéramos al... a nuestro... a ver dónde lo tengo, creo que lo tengo aquí, si listamos de nuevo los secrets, pues veréis aquí, que tenemos cuatro, el de dos que lo acabamos de crear. No obstante, esto también lo puedes hacer vía URL, o vía API, y mandas en este caso a la... un GET, en este caso, en este caso anterior era un POS, ahora queremos hacer un listado, si crees scope, please, y lo tienes. Aquí veréis que tenemos... vamos a hacer esto un poquito... a ver si... vamos a importar el Pprint, ahora lo tenemos ahí ya, para que nos salga un poco mejor, vaya, así que... Pprint, Pprint, respond text, vale, esto, tengo el JSON cargado, no sé, vamos a hacer un dump del JSON, a ver si no lo hace JSON, .load, a ver si así le gusta más, será load, y como veis aquí, pues tenemos los cuatro buckets, ¿no? el de tipo cables, Azure Cables, este está integrado con, con mi suscripción de Azure, como os digo, lo explicaremos luego, y los que, los cuatro que he creado en Databricks, luego puedes asignar ACLs, ACLs para acceder, digamos, esto sería, quién puede acceder, crear, etcétera, secretos, dentro de, del, del scope, le pasas un parámetro, y, le, le, es un get también, perdonad, aquí estamos solo listando, le pasas, cuando haces un list, le pasas el, el scope, el nombre del scope, como parámetros, cuando hagáis un get, los parámetros, se los podéis especificar, como veis en la pantalla, nombre del parámetro, y, y, y valor del parámetro, y bueno, y os devuelve las ACLs, podéis crear ACLs, si tenéis múltiples, eh, administradores, y queréis que, que, pues obviamente, el, no, no se le dé acceso, a todos los usuarios, en este caso, el único usuario que hay, en el workspace, soy yo, entonces, pues bueno, esto ya te, una vez que creas, por, al ser el, el owner del workspace, esto no hay que crearlo, ya te viene creado por defecto, o sea, pero bueno, caso de que tuvierais múltiples usuarios, podríais dar permiso solo a unos de ellos, eh, en como, manejar el, eh, como, creéis, ¿dónde está esto? CREITO TITAN ACL, entonces, pues aquí le daríais, el, el tipo, el, el scope, el nombre del principal, que es el usuario, la URL del, del usuario, con la que entran, data bridge, y luego el permiso que, que tiene. Esto lo he dicho, eh, normalmente, cuando hay, cuando hay un, en un workspace, entran muchísimos, los usuarios, eh, pues hay algunos de ellos, a los que se le delega, la facilidad de crear, secret, dependiendo, funcionalmente, eh, principalmente, del tipo de rol, que tienen. Bien, añadimos un secreto, para añadir un secreto, eh, directamente, pues bueno, en vez, en este caso, accedemos a la, url, secret, secret, put, y bueno, aquí veis, aquí he creado, una, en este caso, le mandas en el body, el scope, donde la quieres colocar, el, el, la key, la clave del, por la que la vas a reconocer, y el valor, eh, si, eh, le pasas el valor, el, el valor como una stream value, eh, te lo guardará, en, 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 en bytes, eh, luego, esto no lo vas a ver, puedes pasarle también el valor en base 64, luego, siempre para acceder a ellos, vas a tener que, eh, como vas a ver ahora, accederlos, eh, y decodificarlos vía base 64, bien, eh, no lo vuelvo a hacer, porque ya lo tengo, bueno, en precio, si no, si queréis, vamos a hacer aquí, la key 2, y le damos otro valor, por ejemplo, si ahora quieres obtener un secreto, vamos a tomar este, perdón, el key 2, en este caso, y, en este caso, accedemos a la, a la, hacemos un get, de esta url, si crees get, y ahí te da el valor, como veis, este valor que tenemos aquí, pues es un poco, eh, extraño, entonces, aquí, estaba haciendo otra, está, del, del, del aquí, que tenía, el data bricks azur, y entonces, para decodificarlas, tienes eso, y ahora vamos a decodificar la otra, como veis, eh, está en base 64, y donde estaba esta, eh, esta parte de aquí, y, como veis, eh, es la que hemos introducido, en el, en el, base 64, como bien sabéis, no es que sea, un, una encriptación de seguridad, eh, esto es simplemente, una forma de ocultar, la password, para que no viaje en plano, por el, por el, como se dice, a través de la, de la, de la, de la red, no, no obstante, si os fijáis, esto irá cifrado, el acceso que, que, que tenemos desde, a la pi, a la pi versión 2, va cifrado, con HTTPS, con lo cual, bueno, puede haber un manning de Miguel, o algún tema de estos, que sería, que nos lo haría, que, que bueno, que podrían capturarnos, o meterse en el medio, y capturar el esto, y luego decodificar esto, vía base 64, pero bueno, en principio lo he dicho, no es que sea muy robusto, el tema de la seguridad, en, con base 64, pero bueno, es lo que hay, y luego, podemos ver, los listados, de, todas las claves, que tenemos dentro de, aquí vamos a hacer lo mismo, dentro de un, dentro de un, vale, y veis aquí, pues os da la clave, y cuando ha sido actualizada, por última vez, un timestamp, ahora si quisierais utilizar esto, dentro de, 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 de vuestro workspace, pues sencillamente, bueno, pues puedes aquí, listar lo mismo, esto funciona con, bueno, aquí, dentro del workspace, se utiliza con la, con la librería, de, 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 db utils, en particular, solo db utils, y como veis aquí, estamos listando todos los scopes que tenemos, si os recordáis de lo que hemos hecho aquí, pues es exactamente lo mismo, luego, puedes obtener uno, en concreto, este es mi, mi hf token, aquí nos lo muestra, pero bueno, en el momento que, este, este valor que, en la pantalla, os pone redacted, esto es una, lo está haciendo db utils, pero si tú esto, en vez de hacerlo a la pantalla, lo sacas a, se lo asignas a una variable, en la variable, te va a poner, esto internamente, el, el UI, y databricks sabe, cuando vas a pasar el token, que lo pase, digamos, en abierto, para que, para que, obviamente, esto no te va a funcionar, en ningún sitio, pero esto solo se hace, para, para, para mantener la privacidad, del, del secreto, o sea, siempre que intentes de, imprimirlo, nunca lo vas a ver, al menos en el entorno, en el entorno, databricks, siempre el db utils, y el propio UI, te va a hacer, que, que te muestre, un redacted, y, pero, cuando lo asignas, a una variable, el, el workspace, es completa, es bastante inteligente, en ese aspecto, o está configurado, para, para pasarle, el valor adecuado, ¿no? como veis aquí, secrets get, es muy similar, a, a, a trabajar con db utils, a trabajar con la propia CLI, o con el propio API, es exactamente el mismo concepto, aquí hacemos, un listado, de todo lo que tenemos, en, las keys, que tenemos en el test step, que si, si os veis aquí, es la misma, el mismo, las mismas, varias, eh, las mismas claves, los mismos secretos, aquí estamos listas, mando el de Azure, y bueno, lo mismo, si aquí estamos accediendo, a la variable test local, y bueno, lo mismo, os da ese valor, ¿vale? Entonces, creo que tenía, por ahí, un acceso, a ver si me acuerdo, donde lo tengo, os lo enseño en un momento, eh, este de aquí, si quisierais acceder, a una variable, en este caso, como veis, el token, aquí configuramos, el token, de Humming Face, simplemente accediendo, a su token, en el, en secretos, ¿vale? Bien, y lo último, que vamos a ver ahora, es, como, eh, cómo acceder, eh, al Keyboard, para acceder al Keyboard, tienes que hacer unos pasos anteriores, el primero es tener, obviamente, un Keyboard, en, en Azure, en Azure, sorry, antes de pasar a nada, tienes que darle, bueno, tienes que darle acceso a tu, a tu, a tu Databricks, eh, en este caso, eh, le das acceso, con, bueno, cuando creas un acceso, le propones aquí, qué es lo que quieres hacer, hay una serie de templates, normalmente, eh, si vas a, a hacer, a crear, a listar, si los vas, si solo vas a usarlos, eh, los, si querés, eh, le das más restricciones, normalmente, no usamos certificados, aunque se puede, ni usamos, Keys, eh, con Secrets, te valdría, todo lo de Secrets, esta parte de aquí, y luego, Rotation, Rotation, esta parte de aquí, si vais a utilizar certificados, dentro del, por alguna razón, dentro del, del Databricks, pues usaríais esto, y si vais a utilizar, las claves, claves, que se generan, dentro de Azure, y las fuerais a utilizar, o sea, quisierais, eh, utilizarlas, dentro del, del, por cualquier razón, dentro del Databricks, pues también, daríais opción, a, a esto, sino, para, para seguridad, en todo caso, pues siempre puedes, hacer esto, darle un, que decir, list, solo por, por seguridad, aunque ya te digo, yo esto no lo uso, nunca siempre usamos, la parte de Secrets, completa, para poder, para poder hacer una gestión, desde, tu workspace, a, a esto, una vez que has seleccionado, los permisos, le das a Next, y aquí buscas Databricks, y le das, lo seleccionas, y le das al, 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 bien, como veis aquí, yo ya lo tengo, eh, elegido como principal, o sea, que a mi ya no me da la opción, de revisión y crear, eh, para, para poder completar esta opción, en vuestro caso, esto no lo tendréis hecho, o sea, que os pasará, a la, a la siguiente pantalla, eh, y bueno, create, como esto ya está, a mi no me hace ningún efecto, le dais al crear, y ya está, bien, lo siguiente, eh, si queréis poder, eh, hacer lo mismo, como usuarios, le tendréis que dar también, hacer exactamente lo mismo, lo único, eh, que en vez de dársela a la aplicación, se la, os la dais a vosotros mismos, porque esto por defecto, no viene, o sea, si, si, si le dais a una, utiliza, utilizando, le dais los mismos permisos, en este caso, yo se lo he dado a todo, eh, y, eh, en este caso, se lo das a la dirección de correo electrónico, con la que entras en, en el dashboard de Azure, una vez que tenéis hecho eso, que habéis dado ya los permisos adecuados, os vais a secretos, keys o lo que sea, y creáis uno, vale, por ejemplo, aquí vamos a hacerlo, le damos, test, local, dos, y, le das el valor de secreto, lo que sea, bueno, aquí, content tip, type, create, decimos que no, hacemos un refresh, y si entras en el test local dos, puedes ver aquí las versiones, y, aquí vienes el identificador, y podrías, en todo caso, observar el, el valor del secreto, vale, bien, una vez que tenéis hecho esto, un segundo, una vez que tenéis hecho eso, os tendríais que ir, a una URL como esta, en la cual, pues, tomáis, la parte de la URL, hasta, vamos a hacerlo, a quitarlo, antes, vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí, no, esta de aquí, pa, come on, vamos a tomar un output, por ejemplo, veis que aquí, os aparece una almohadilla, a partir de ahí, de aquí, tomáis esto, y pegáis, almohadilla, Secrets, Create Scope, bien, entonces, eh, que es lo que necesitéis aquí, darle un nombre, le dais el nombre, que queráis, test, scope, esto es para integrarlo, eh, con el cable, que, que tenéis en Azure, scope, test 2, por ejemplo, entonces, veis que aquí, os pone, eh, para quien queréis, para todos los, eh, usuarios, quien lo va a usar, o el creador, yo os recomiendo, que lo dejéis disponible, para todos los usuarios, a no ser, de que tengáis, algún requerimiento específico, y luego, os pide, dos, eh, datos, que son el DNS, y la, y la, y el resource, os vais a vuestro Key Vault, si no me equivoco, es este, no, aquí entramos, y, el, si vas a Jason View, aquí tienes el resource ID, lo copias, te vas al, estamos aquí, lo copias aquí, y luego el DNS Name, que, lo puedes copiar también de ahí, pero bueno, es más sencillo copiarlo de aquí, copiado, o sea, Vault Yuri, te vas aquí, y lo, copias, una vez hecho eso, pues ya lo tienes, le das a Create, y, ya tienes el esto, te fijas en el scope test, en el name que le has dado, aquí si le das a Create, pues ya lo tendrías, y luego te verías, veis, ya lo tienes, scope test 2, y entonces, ahora nos vamos a, nuestro, notebook de tokens, a ver, dónde estás amigo, deboutils, y entonces, bueno, aquí, como veis, hacemos un listado, de todos los scopes, y aquí ya tenemos, el nuevo, test scope, test 2, si nos vamos, al, el anterior, lo había llamado, Databricks Azure, y ahora aquí, le damos, este caso, y como ves, ya nos ha creado, la segunda clave, si quisieras acceder a ella, pues, cambias aquí el scope, cambias la key, y ya lo tienes, y ya tendrías el valor, un valor salvado, dentro de, de, de tu keyboard, en Azure, podrías acceder a él, dentro de tu, Databricks Workspace, esto se utiliza muchísimo, para dar el, no solo con Databricks, sino con cualquier otro, de los servicios, que tengas en, en Azure, y también con, Azure DevOps, para que, pues, para tener en un puesto, centralizado, todos los secretos, que van a usar, pues, múltiples servicios, en una pipeline, no solo se usa, eh, Workspace, puedes estar accediendo, al Data Lake, puedes estar accediendo, desde el propio, Azure DevOps, puedes estar accediendo, a Azure Machine Learning, Studio, a Data Factory, a un montón de servicios, todas esas claves, lo normal, es ponerlas, en un, en un, en un, en un Key Vault, y, darles permisos, a todos esos servicios, como hemos visto, en esta parte, a través del, de las, access policies, y, eh, todos los secretos, en, en casos de servicios, de, de Azure, pues, podrías tener, también, claves y certificado, todo eso, tenerlo guardado, en vuestro Key Vault, y, como veis, luego, pues, usarlo, donde, os corresponda, que es lo que solemos, guardar en los secretos, pues, como veis aquí, el token, o tokens, hay URLs, de acceso a bases de datos, a, acceso, service principal, accounts, para acceder a, a servicios como, Data Factory, o como, a Show Machine Learning Studio, y, cualquier otra cosa, para, por ejemplo, para montar, eh, ADSL, versión 2, eh, como, como un, como un, como una folder, en, en vuestro Data Brisk, Worspace, para todo lo que necesitéis, eh, hacer dentro de Azure, pues, lo normal es que tengáis, eh, las claves en un Key Vault, y, accedáis, a través de, de DB Utils, si estáis trabajando, en el, en el, en el Worspace, y, en las otras herramientas, pues, si, si tenéis interés, podemos hacer un, eh, algún vídeo, de cómo se hace, por ejemplo, desde Azure Machine Learning Studio, desde Azure DevOps, y, como veréis, pues, al final, es, tener el, el permiso, y una vez que tienes el permiso, puedes acceder a la, a la clave. De hecho, eh, eh, normalmente, en Machine Learning Studio, lo que sueles hacer es, hacer esta, una integración como esta, y luego a través de la, de los, de, de la librería Python.em, puedes cargar el, eh, los secretos del, del Key Vault. Pero bueno, eso es otra historia, aquí estamos hablando del Secrets, eh, de los contenedores. Si no vas a utilizarlo, eh, con, con Databricks, pues bueno, estos pasos te sobran, eh, o si no quieres integrarlo, porque piensas que, eh, para tu caso particular, eh, lo puedes, no necesitas hacer la integración con Azure, pues te creas con un scope, eh, del tipo Databricks, y los secretos, quedan, circunscritos, al entorno, de vuestro workspace. Los podrán usar, a quien les, eh, a quien les deis autorización, si, si, si utilizáis un tipo de workspace, los pueden utilizar, eh, en forma listado, todos, los usuarios del workspace, y luego manejarlo, solo, solo aquellos que sean owners, o les deis permiso, explícitamente, con una CL. Pues bueno, eso es todo, eh, espero que os haya gustado, es un tema que, vamos, eh, es, es aburrido, obviamente, porque el tema este, eh, no es nada, no es nada, de, 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 machine learning, ni nada de eso, pero como os aseguro, que es algo que vais a tener que usar, muy a menudo, en las aplicaciones, al final, cuando construyes aplicaciones, eh, de, de machine learning, de las que seas, pues siempre hay una parte del trabajo, que en muchos casos, es la mayoritaria, que es bastante, pues, rutinaria, como es el, el dar todos los accesos, el conectarse con los distintos servidores, y esa es la parte que un, eh, ML engineer, suele, suele hacer, que en muchos casos, pues no es tan bonita como la propia de entrenar modelos, o de, o de conectarse con un LLM, pero como os digo, son cosas que hay que hacer también, hay que saber cómo hacerlas, muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, eh, como os digo siempre, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, darle un like al, al vídeo, si, si os ha gustado, y os ha servido de utilidad, y compartir con otros, para que pueda, seguir promocionando, y crecer en YouTube, venga, un saludo, hasta pronto.